A esa llevi baracoñete pendepucami, buscando de nostalgia para el amor que ya no está. A esa llevi baracoñete pendepucami, buscando de nostalgia para el amor que ya no está. A esa llevi baracoñete pendepucami, buscando de nostalgia para el amor que ya no está. A esa llevi baracoñete pendepucami, buscando de nostalgia para el amor que ya no está. A esa llevi baracoñete pendepucami, buscando de nostalgia para el amor que ya no está. A esa llevi baracoñete pendepucami, buscando de nostalgia para el amor que ya no está. A esa llevi baracoñete pendepucami, buscando de nostalgia para el amor que ya no está. A esa llevi baracoñete pendepucami, buscando de nostalgia para el amor que ya no está. A esa llevi baracoñete pendepucami, buscando de nostalgia para el amor que ya no está. A esa llevi baracoñete pendepucami, buscando de nostalgia para el amor que ya no está. A esa llevi baracoñete pendepucami, buscando de nostalgia para el amor que ya no está. A esa llevi baracoñete pendepucami, buscando de nostalgia para el amor que ya no está. A esa llevi baracoñete pendepucami, buscando de nostalgia para el amor que ya no está. No, 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 no Música Alivinaria de tu santo curaje y penata él Mándese el hirio del campo, del hijo de Pucuete Música Sonó el clarín guerrero, hallanero Música Sonó el clarín guerrero, hallanero Música Allá está en la vanguardia nuestros periquitos jefe Música Y ellos vibrarán mañana en los arpegios romeros Porque son los herederos, un día para Guaidó Música Los ayala hoy revitan nuevas páginas asombrosas En cruzada victoriosa, jamaba, voto y mojá Pero sustentando el tema de aquel titán aferrano Los gloriosos del pasado y te ajumas te van a Música Música Bolivia Bolivia desorientada con su arrogancia loca Hoy la gran guerra provoca ñaña de chacón de hoy pota Música Pero en vano su intento, su salvajismo y envidia Música Todo gesto de perdida, su huelgo se embabara Música Bolivia la bola infame, la deca indescendiente Música Horroriza el continente, goyapo, guapa, yuán Música Y mano el fino, la loba, la carnicera, gafina Música Esa endiablada asesina, estándar oírle igual Música Vengan con Lanzas, Osorio, Quintanilla y Marzana Gutiérrez, Cuenca, Doirana, Eroel, Zapiraje Vengan Silas, Salamanga y Zadera con su indiada Con sus legiones, Almada, Tapetú, Cucariague Música Aquí están los mayores, los guerrilleros del campo Los bravos Fernández, Franco, Moicuaba y Yayó Música Y los muros indestructibles, tanto la torre Aniguela Música Hay caballero y mera, Furu y Shanyoyó Música Viva a los nietos de López, Rodirines, dirigentes Música Sangre, el encirme, valente, está el poriva y yo ya Música Música A mi novia querida, letra de Cianario Fernández, música de José Calazán Rescate de Ciriaco Vega, dedicado a una concesionera Música Con el pensamiento fijo en ti mi novia querida Música Hoy dedico desde lejos mi nostálgica canción Música Ay, jota o pere, deja peguen las campiñas floridas Toma que cubana mira hasta aquí mi corazón Música Se me presenta el paisaje de tu hogar, siempre eres sueño Música 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 Y en la hora silenciosa de tu ausencia perdurante Música Y el encanto super vivo de tu silueta distante Música Y en la hora silenciosa de mi novia querida Música Música Con el alma rebosante de un amor inconmovible Música Taren de desesperanza de maitero Música Concesión de mi el sueño para ti todo es posible Música Y en la hora silenciosa de mi novia querida Música Y en la hora silenciosa de mi novia querida Esta poesía A María Bartolomé Ibarra en el año 1910 Por el señor Alberto Dávalos y Francisco Dolores Vega Como una despedida, el corazón en la mano Música Música Adiós por fortuna mía Adiós prendido la traba Adiós porque ya se acaba Cosejo, jorea, huete Cereza, huisea, boise De asentarme con tal pena Así con la angustia llena Cereme, que ama, voy, chubi Cereza, raidería, guante, hui El alma te dejó prenda Música Música Adiós me luce en taurora Adiós porque hay el camino Donde me lleva el destino Ajo, asipo y ajú Siempre en derecha la u Se atormenta mi dolor Deseando mi intención Se que me lleve el chane No hay coche o he chane Con mi triste corazón Música Adiós estrella dorada Adiós mi firme esa firme Adiós porque ya no trine Toma dime así o así Cereza, huisea, 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 huisea y dolor Estoy mirando, hijo Adiós corazón tan tierno, adiós encarnada rosa, adiós mi flor más hermosa, rojete a mi coñetete, ese corazón ya que oíte, en ti llevo mi memoria, me aparto y dejo la gloria, ese corazón miro huera acá, canteros y ausencia por ahí, te dejo para memoria. Y te dejo para memoria, 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 Uy, dan a la voz a que cuel ambo y ruen ubicado Patiño, caña, cañadita, esta misma Patiño, caña, 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 La muare que la ley se coen pa' mi barranca A gente se hui tibida y te hombranque coiro maracazán A gente se hui tibida y te hombranque coiro maracazán A gente se hui tibida y te hombranque coiro maracazán A gente se hui tibida y te hombranque coiro maracazán A gente se hui tibida y te hombranque coiro maracazán A gente se hui tibida y te hombranque coiro maracazán A gente se hui tibida y te hombranque coiro maracazán A gente se hui tibida y te hombranque coiro maracazán A gente se hui tibida y te hombranque coiro maracazán A gente se hui tibida y te hombranque coiro maracazán ¡Suscríbete! 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 Aunque larga es la distancia Contrero, carapalle, yujo No y llaman, y mora, mora, y cumea Ni moya, moya, veza Y tamba, y huya, me muestra Y hasta la vergüenza huya, perde Pues charutita, beija, beija, yujo A la molestar Caigo, caiga, molestar Con tu reposo estoy contento Soño humilde en todo momento Como a mi joven Pero hay lluvia, ven sin igual A la gente nunca se debe ser canción Porque con todo mi corazón Yo que te adoro con voluntad Daja, eiro, mayor, molestia Nudo, de pantaja eres tú Y al huima, cohe, yu, oñe, yo A ver a vivir Y que me fueran de saludar Diciendo levantar, querida Porque ya viene aclarando el día Y al huima, cohe, yu Pero siempre en libertad E puhana, beño, moino Que esa, beño, niu, niu No, becha, ha, hua, insha, orera, fe Porque ya enseguida Maro, ha, satá Los pies, amá, como ser en natá Procura, gente, ahí, pa, hay, ten En tiempos que Emiliano O recorrer a Monguárez Era zona y huitimí Hayepiwais ande de Emiliano O momba de huazú Cuñata y cuena ponaporame O boyehuacaba un mi paraje Esta isterina recorreña Nereta, Paraguay Yerope, potero, garay Yerope, potero, garay Yerope, apetumí Lepartame, tuve, temí Encantado, ay, mendeje Che, corazón, hombre Te ha hecho a tu, maro, kiriní Guaraje, oña, permillá Veamos, cerro, joven, cufete Hace, hace, ño, no, estere Nambú, acara, uní Cá, áure, nemo, piriní Guay, vinde, oñe, lamentá Loñe, mohilo, yo, con so La mitad de mi, mi Música Música Lepaso a echaba, h beholde Oro, rosaba, rosal, china Aope, bajera, de, hina, de, maite Nigo, yuk Una hermosa prendita Por nombre lleva Tomasita Por rero a la hipote Hoy me gusta floremado Perfumado a este rincón Anita de la Asunción Por nombre por conocer La gente no hay más de penderera La hipota y pende poche Juanita sin nada malo Es el curante y pelo y pollo Ay, por antes hagas abrita En mi catubre Porque daño a tu cobrino Y que tú no pongo el ahí A que llame el Paraguay Pero siempre se mando a ti De ir a con el sacane Adiós potrero garay Arsenio Recalde Marí Desde Buenos Aires, Argentina Ojechape Teimandu a Emiliano Oregel 25 de agosto, año 2017 Arre Maramuyepe, noicubeñan de apuetepe A este baisaco hay gente que ido miñe Hoy pongo muy bajo, yo es que hoy cojamos a pura gente A usted va a remando a bellares, cojamos a beber A usted va a remando a bellares, cojamos a beber Mirabeku en Emiliano, Rivarola, Fernández, Tapichán, Hedcara y Juba A mi ahí pues la huazú A usted va a remando a bellares, cojamos a beber A usted va a remando a bellares, cojamos a beber A usted va a remando a bellares, cojamos a beber A usted va a remando a bellares, cojamos a beber Cojamos a beber, cojamos a beber A usted va a remando a bellares, cojamos a beber A usted va a remando a bellares, cojamos a beber A usted va a remando a bellares, cojamos a beber A usted va a remando a bellares, cojamos a beber A usted va a remando a bellares, cojamos a beber A usted va a remando a bellares, cojamos a beber A usted va a remando a bellares, cojamos a beber Y en boquipeña jenduro, cuñata y omoñe, eh Y bupora y chao, pupuñe, ecuayña, caoño, seba Aguara mime, jeno, catueira y cha, je, je Aguara mime, jeno, catueira y cha, je, je Bekeminga en ata, en maera y cuambo, cucuta Da epamu, ay, boi, termilian, ora, pekwe Pueña jayetane, cuay, je, 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 je Nota, apu, cuñata, mange, coita, ojo, y temaro, je Pepe Apu, cuñata, mange, coita, ojo, y temaro, je Pepe Apu, cuñata, mange, coita, ojo, y temaro, je Pepe Y costante, y de portapé, y se ascendí, eh Y Emiliano Muñe, puro, cuaco, y letra, música de Mauricio Medina Y Emiliano Muñe, puro, cuaca, ojo, y temaro, je Yepaneañane, y costante, y de portapé, y se ascendí, eh Yepaneañane, y costante, y de portapé, y se ascendí, eh Que tal sacrificio y sufrimiento, se agazaba, cuente, leje Que tal sacrificio y sufrimiento, se agazaba, cuente, leje De Xajaycuba, comundo, apelena, y moabre, y maverayu De Xajaycuba, comundo, apelena, y moabre, y maverayu Pero otro y tenemos, y lo viado, y el especial, se muere Pero otro y tenemos, y lo viado, y el especial, se muere Música Me mando a pareros guarean, y que na' nunca nieño abandonar Me mando a pareros guarean, y que na' nunca nieño abandonar En cariapanintea, y freguida, peina, con angan de seré ya En cariapanintea, y freguida, peina, con angan de seré ya O pebarean, y se se posi, y mao, que pitón de maereyau O pebarean, y se se posi, y mao, que pitón de maereyau Pero otro y tenemos, y lo viado, y el especial, se muere Pero otro y tenemos, y lo viado, y lo viado, y el especial, se muere Música Música Me mando a pareros guarean, y que na' nunca nieño abandonar Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!